Ella nueve meses esperando tan ansiado momento En una mañana fría, cruda, se fue como el viento Todos dicen que sos joven y que no podés con todo esto Pero la ilusión de dar a luz te hizo más fuerte que el resto Sé que no, no es fácil estar sola y enfrentar la adversidad Se marchó, cobarde y atorrante los dejó Y es que la vida te la puso difícil, pero sé que vas a poder Sé que los días pueden parecer grises, pero no te vas a caer Sé que no, no es fácil estar sola y enfrentar la adversidad Se marchó, cobarde y atorrante los dejó Puede que en algún momento sientas que es injusta la vida Que las cosas no hayan salido como las suponías Él va a ser un pobre diablo hasta que se le acaben sus días Vos trajiste al mundo un alma nueva llena de alegría Y ahora nunca más va a faltar el amor en sus brazos Porque subirá de esta luz que alumbra todos sus pasos Es que la vida te la puso difícil, pero sé que vas a poder Sé que los días pueden parecer grises, pero no te vas a caer Sé que no, no es fácil estar sola y enfrentar la adversidad Se marchó, cobarde y atorrante los dejó Es que la vida te la puso difícil, pero sé que vas a poder Sé que los días pueden parecer grises, pero no te vas a caer Matías, combines, baila nena con Maramá, Coraco Desde Córdoba, un isn't bueno para todos Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío pasarlas contigo Y amanecer a tus pies A veces me pongo celoso y la verdad no somos nada Estoy deseando serlo todo, que estés acompañada Por favor no catalogues como a todos iguales No todos nos comportamos igual que los animales Abrazaste mi tristeza, la sonrisa intercambiamos Ya de entrada nos gustábamos, puede ser que tal vez Ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Aunque sea complicado, igual quiero estar a tu lado Vernos tiempos ajustados, con amor acumulados Los amores a distancia, aumentan la pasión Los besos que se extrañan, no tienen comparación Abrazaste mi tristeza, la sonrisa intercambiamos Ya de entrada nos gustábamos, puede ser que tal vez Ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Sé que él te hizo llorar, de eso no quieres hablar No la quiero lastimar, no la quiero lastimar No la quiero lastimar otra vez, no Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Las noches de frío pasarlas contigo Las noches de frío pasarlas contigo La felicidad Hace rato no quería saber nada del amor Porque siempre que intenté salió un desastre Ignoraba si alguien podía llamarme la atención No quería que alguien vuelva a lastimarme Por culpa del amor, cada día era más solitario No pensaba que fuera a cambiar cuando te conocí Y ahora me tienes así Me tienes loco pensándote, cierro los ojos y Tengo ganas de pasar el fin de semana Calentando la misma cama Conociéndonos mejor Tengo ganas de pasar el fin de semana Calentando la misma cama Mientras hacemos el amor Matías Valdés Baila nena con Marama Qué bonito es entender que estando contigo todo sale bien Porque cuando me faltas, siento que algo me falta Solo tienes que saber, quiero estar contigo cada amanecer Porque cuando me faltas, siento que algo me falta Me tienes loco pensándote, cierro los ojos y Tengo ganas de pasar el fin de semana Calentando la misma cama Conociéndonos mejor Conociéndonos mejor Tengo ganas de pasar el fin de semana Calentando la misma cama Mientras hacemos el amor No me vas a sacar fácil de tu mente Sabes como fui, soy el diferente Te quise como a nadie y fue sinceramente No me importó nunca lo que dijo la gente Yo vine por amor Y me voy porque me mientes Pensándolo bien No me llames, no me busques, olvídame Hoy me saben tan amargos tus besos de mí Y no fue nada fácil pero te olvidé Lo tienes merecido Me tienes de enemigo No quiero estar contigo Por cosas del destino Y no es casualidad Que hoy pueda preguntar ¿Qué hacía yo contigo? Lo tienes merecido Me tienes de enemigo No quiero estar contigo No quiero estar contigo Por cosas del destino Y no es casualidad Que hoy pueda preguntar ¿Qué hacía yo contigo? Oh, 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 oh Dice como nadie fue sinceramente, no me importó nunca lo que dijo la gente Yo vine por amor y me voy porque me mientes Pensándolo bien, no me llames, no me busques, olvídame Hoy me saben tan amargos tus besos de miel Y no fue nada fácil pero te olvidé Lo tienes merecido, me tienes de enemigo No quiero estar contigo por cosas del destino Y no es casualidad que hoy pueda preguntar ¿Qué hacía yo contigo? Lo tienes merecido, me tienes de enemigo No quiero estar contigo por cosas del destino Y no es casualidad que hoy pueda preguntar ¿Qué hacía yo contigo? Dame un besito que lo necesito y verás que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Ella me miró y la miré Justo cuando su amiga se fue Pude ver al universo cumpliendo lo que un día soñé Me dejó un poco la timidez y parece que ella también Y después un bailecito yo le pedía lo y lo despacito Dame un besito que lo necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Pero ya lo he imaginado Dame un besito y verás que no te arrepentirás Solo dame tu mano y no la soltaré jamás Dame un besito que lo necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Dame un besito y verás que no te arrepentirás Solo dame tu mano y no la soltaré jamás Dame un besito y verás que no te arrepentirás Rodrigo Taparito Te soy honesto hace tiempo que yo esperaba esto Perdona vida si hoy te molesto Pero sé que eso no es casualidad Y no soy modesto pero sé que no soy como el resto Y siempre beso Contigo me veo bailando de viejo Ella me miró y la miré Justo cuando su amiga se fue Pude ver al universo Cumpliendo lo que un día soñé Dejé un nuevo la timidez Y parece que ella también Y después un bailecito Yo le entendía lo hilo despacito Dame un besito que Lo necesito y ya sé Que es un poco apresurado Pero ya no he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Dame un besito que Lo necesito y ya sé Que es un poco apresurado Pero ya no he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano